excelente tarde para todos en este vídeo les muestro cómo hago la extracción de un lateral para posteriormente cauterizar y que ya no vuelva a salir este procedimiento se llama matricectomía química solamente les voy a pedirle grandísimo favor de que no me hagan comentarios negativos de odio o de asco ya que todas las plataformas donde subo mis vídeos los catalogan como vídeos que son negativos y algunos me los eliminan y no me permite subirlos posteriormente aquí podemos ver cómo todo el lateral que se incrustaba en la piel lo vamos a retirar y posterior al retiro vamos a cauterizarlo así que este lateral ya no va a volver a salir nunca y por lo tanto nunca va a volver a causar un malestar este procedimiento es una solución definitiva para las personas que padecen uñas encarnadas vean nada más todo el lateral que causaba malestar esa parte baja es la matriz de la uña y posterior a esto cauterizamos saludos y bendiciones